¡Atención, caballeros! ¡Carguen armas! ¿A qué nos enfrentamos? ¿Traficantes de drogas? ¿De armas? A dos mujeres que falsifican cupones. Igual hemos exagerado. ¿No nos habremos pasado de frenada, jefe? Son 138,5. ¿Seguro? Son como mil cupones. Su trofeo. Yo, yo, yo. Ahorrar pasta con yo, yo. ¿Aquí hace calor o solo lo noto yo? ¡Salo tú! ¡Mamá! Tenemos una montaña de deudas. ¿Esto es lo mejor que podemos conseguir? ¿Por qué estoy arruinada? El sistema nos lleva al fracaso. ¿Sabes a quién le dan recompensas? A la gente que no sigue las reglas. ¿De dónde los has sacado? Si presentas una reclamación a estas empresas, te regalan un cupón gratis. Todos los cupones vienen de la misma fábrica. Serías como Robin Hood. Les quitaríamos los cupones. ¿Y si los venderíamos a familias que los necesitan de verdad? Eso es un dinero ahí. ¡Eh! ¡Mucha pasta! ¿Qué? Somos millonarias, millonarias, ¿qué te cabras? Estamos investigando una red de cupones falsos que creemos que está operando dentro de sus rutas postales. Somos las putas amas. Esto es una crisis a nivel nacional. ¿Quién es la chica? Me parece que está muy claro que él no sabe nada. ¡Hay que buscar un dibujante! ¿Y hay que buscar un dibujante? ¿A quién se cree que buscamos? ¿A un asesino en serie? Con los cupones no importa lo que compras, sino la sensación que te produce. Lo llaman el colocón del cupón. Se supone que es mejor que intimar con otra persona. O eso me han dicho. Perdone, ¿nunca ha usado un cupón o nunca ha practicado sexo? ¿Qué pasa?